Bueno, 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 bueno 4 desafíos de todos los que hay en la semana número 9, aquí los tenéis, usar un muñeco de nieve sigiloso en partidas distintas, fase 1 aterrizar en ciudad comercio, ya sabéis que hay algunas que tienen varias fases, eliminar enemigos en chiringuitos etc, o ciudad comercio, explota 10 globos dorados, bailas con un reloj de sol, eliviaciones con escopetas y pruebas contra reloj con avión a la tormenta X4. Así que voy a entrar ahora mismo en partida, voy a hacer algunos de los desafíos y nos vemos cuando me queden, yo que sé, 1 o 2 por completar, obviamente te tardan mucho en hacer todos los desafíos porque hay que entrar en muchas partidas, por ejemplo las de las fases, hay que hacer 5 fases, por ejemplo hay ahí de aterrizar en sitio, son 5 partidas más otras 3 partidas de bailar en no sé dónde, en escosillas. Para aquellos que no vieron el vídeo anterior va a haber un concierto de Marshmello este sábado 2 de febrero a las 11 de la mañana hora de Los Ángeles, es la misma hora en la que fue el último evento in-game y vamos a ver a Marshmello en Parque Placentero básicamente dando un concierto. Hay desafíos, nos dan las cosas que ya estaba mostrando en el vídeo anterior, tenemos el graffiti, tenemos baile, tenemos el pico, el problema del concierto cuál es, que no vamos a poder hacer vídeos sobre él, o sea, no podemos poner la música o nos van a dar strikes a todos los youtubers. No sé cómo lo vamos a poder hacer para poder enseñaroslo, voy a intentar ver de qué forma puedo enseñaros cómo ha sucedido todo, o si puedo hacer un directo mientras ocurra y enseñaroslo sin monetizar a ver si no me ponen nada, si no me dan ningún problema, ya lo veré. Como siempre os iré avisando por Twitter, arroba LuzuGames, de cualquier novedad, de si voy a hacer directo, de qué está ocurriendo. Mientras tanto, como os digo, tenemos dos desafíos, vamos a conseguir la skin secreta y vamos a ver si realmente es el rey del juego o tenemos alguna otra sorpresa. Otro más. Otro más, ahí están las de escopetas. ¡Vamos! Y después de un ratito, solo me queda una cosa por completar de todo lo que necesito para la nueva skin y es utilizar un muñeco de nieve sigiloso. Podría haber grabado todo el proceso de conseguir todos los desafíos, pero ya os decía, es muy largo porque hay muchísimos desafíos que son de fases. Igual hay cinco fases de aterrizar en diferentes sitios del mapa, eso son cinco partidas. Luego hay otras tres en las que tienes que matar enemigos en un sitio. Otras no sé cuántas que tienes que matar con diferentes armas. Otras, o sea, es muy largo. Así que prefiero que lo hagáis vosotros los que estéis interesados. Yo os enseño más o menos el principio y el final. Y vamos a ver qué tal la skin. No puedo creer que me esté costando tanto encontrar muñecos de nieve, ¿eh? ¡Uh, aquí está! Ahí lo tenemos. ¡Vamos! Ya está, completado. Así que cuando termine esta partida voy a tener la nueva skin. Recoger y cerrar. ¡Tan, tan, 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 tan! Y tenemos el prisionero. O sea, con esto se cumplen todos los pronósticos del último vídeo. Os voy a contar otra cosa también. Fijaos que tenemos... Bueno, nos dan la mochila también. Y hay algo muy especial que tiene que ver con esta skin. Vamos a ponérnosla, pero ya. O sea, ya. ¿Dónde está? Ahí está. El prisionero. Y le voy a poner su mochila del candadito. Ahí está, se llama candado. Tal cual. Una vez conseguida la skin os voy a enseñar un truco para poder conseguir su fase número 2. Hay un objeto secreto escondido en el mapa. Una llave con la cual podemos abrir ese candado que tiene en la cabeza y descubrir su cara. Así que, ¡vamos! Por cierto, recordaros que toda la nieve del mapa está derritiendo. Seguro muchas ganas de ver qué es lo que ocurre cuando llegue hasta Pico Polar. Porque todo esto es obra del Rey de Fuego, que es nuestro prisionero en este caso. Así que, vamos a ver. Vamos a ver cómo continúa la historia de la temporada. Siempre os lo digo. Id a los comentarios y contadnos qué es lo que pensáis que va a ocurrir. Cómo creéis que se va a desencadenar todo este tema. Qué es lo que vamos a ver en el siguiente evento que haya en el juego. Lo primero que tenéis que hacer para conseguir la llave secreta es venir a Pico Polar, como os contaba. A ver, veamos. ¡Uh, shit! ¡Jesus! Porque va a estar escondida por aquí en la torre. Si no me equivoco, debería estar en esta mesa. Veamos. ¡Sí! Aquí está. Básicamente, caed en la parte superior de la torre y bajad. Esta es la llave secreta que nos va a dar nuestro querido prisionero fase 2. ¡Chan, chan, chan! Ha llegado el momento. Agarremos la llave. Liberemos al prisionero. Así que vamos a abrirla. ¡Y ahí nos ha quitado el candado! ¡Nos lo ha quitado ya! ¿Qué dices? A ver, ¿puedo hacer algo para que dé la vuelta el hombre este? Ah, no, con el remolino, con el remolino. ¡Oh, sí! Tenemos la cara descubierta. Así es como vamos a por nuestros enemigos, con la cara descubierta. Y aquí la tenemos, fase 2. Me encanta el tema este de que tengamos que encontrar objetos secretos para desbloquear las fases. Creo que es la primera vez que lo vamos a hacer con una skin en Fortnite. Pero ahí la tenemos, el prisionero. Fijaos qué cara. Es como una especie de versión de piedra azulada de Thanos. Por algún motivo, no lo sé. Pero bueno, ahí lo tenemos. ¡Eh! Tiene una cara de malas pulgas y de pocos amigos. Pero sí. Os recuerdo, por cierto, como os decía, que este sábado 2 de febrero tenemos el evento de Marshmallow. El concierto dentro de Fortnite que va a ocurrir en Parque Placentero. Ya están montando algunas de las cosas que tienen que ver con el concierto. Están montando como el escenario y cosas así. Pero ya tenemos algunos desafíos también que podemos hacer de cara a ese evento. Si os acercáis, de hecho, a Parque Placentero, vais a poder ver las construcciones. Están poniendo aquí justo donde está el campo de fútbol. Están como construyendo el escenario en el cual va a estar Marshmallow. Así que acercaos si tenéis un ratillo. Así podéis ver la evolución de esto. Y supongo que aquí es donde vamos a estar el sábado viendo el concierto. Ya os decía, es un poco raro el tema de que en principio no podremos subir vídeos de esto. Puesto que la música va a tener copyright y nos podrían tirar abajo los vídeos. No sé si quizá haga un directo para que lo podamos ver en directo. De alguna manera os lo mostraré, ¿no? Pero como os decía, activad las notificaciones del canal para poder enteraros. Seguidme en Twitter, arroba LuzuGames. Y de esa forma os podréis enterar porque en Twitter os iré avisando. Pues mira, chicos, vamos a hacer esto. Pues mira, vamos, empiezo directo ahora mismo. Veníos a verlo y lo vemos juntos. Cosas así. Así que, nada. Esto es Marshmallow. Te estamos esperando. Un bailecito por Marshmallow. ¡Ooooh! ¡Ooooh! Os iré contando que más secretos hay para las siguientes fases según se vayan descubriendo. Así que, activad las notificaciones del canal para poder enteraros de cada vez que suba un nuevo vídeo. Ya que lo haré en el momento en que se sepa algo y podréis enteraros al momento. Apoyad también este vídeo de forma positiva si os ha entretenido, si os ha gustado. Suscribíos si aún no lo habéis hecho. Y nos vemos en el próximo vídeo, mapeches. ¡A esparcerse! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!